...Rural de Varadero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno, gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Cuando guste. ¿Cómo? Cuando guste, cuando guste. Me llaman y yo le cuento todo lo que quiera. Bueno, a ver, cuéntenos qué hicieron ayer, por ejemplo. Ayer se hizo un operativo control de los comercios de carnicería. Fue al azar. Igualmente, hace unos 10 días atrás, se habían llevado los mismos controles en las mismas carnicerías a ver si había algunas irregularidades. Se les marcó unos puntos a seguir y, bueno, cumplido el plazo, volvimos a hacer y nos encontramos que, por ejemplo, en el supermercado Linn, había carne en descomposición fuera de la heladera, se midió la temperatura de la carne y esa carne fue comisada. Se midió, o sea, el personal de abramatología, juntamente con personal de inspección general, miraron las heladeras el personal de abramatología, también constató que no había la temperatura adecuada, por lo tanto, se procedió a intervenir la heladera y quedó bajo la responsabilidad del juez de paz, de falta. Eso pasó en el supermercado Linn. Después, en la carnicería Samuel, es una situación similar, pero ahí tenía seis medias redes adentro de la heladera que no tenían la temperatura adecuada. Por eso se intervino la heladera y se clausuró el local. En este caso, ¿dónde está ubicado ese local? ¿Cuál? El segundo que usted mencionó. Ay, ¿cómo era la calle? Si me guardo un minutito, me fijo en el teléfono, porque lo tengo ahí. ¿Te guardo un minutito? Sí, cómo no. Bueno, estamos escuchando al jefe de la Policía Rural que nos está contando sobre estos procedimientos de decomiso que se hicieron en el día de ayer en estos lugares que mencionábamos ayer por la mañana, donde comenzaron a realizar los distintos procedimientos acompañados por el personal de bromatología e higiene de la Municipalidad de Varadero y en virtud de, obviamente, conocer la manera en la que se exhibe y se vende la mercadería al público. Hola. Sí. Teófilo Russell, la calle Teófilo Russell. Exactamente. La carnicería Samuel. ¿Esos dos fueron los únicos lugares? Esos dos fueron, después también se hizo el supermercado San Martín, pero no se encontró ninguna anomalía respecto a la carnicería. Ajá. ¿Buscaban algún tipo de carne irregular más allá de estos factores, digo, que pueda ser de procedencia ilícita? A ver, obviamente, cuando el bromatólogo mira la heladera, constata que la boleta que tiene el carnicero tenga las condiciones de sello de bromatología y se fija si concuerdan los números de la mercadería que tiene dentro con la heladera. Y si ve alguna anomalía sobre el alimento, nos avisa y le daremos intervención al juzgado. Por ejemplo, si tiene pelo o arrastre o tierra, algo que pueda ser producto ilícito. Ajá. ¿Y por qué hacen ustedes los procedimientos? Son procedimientos de control que se hacen. Ajá. Más que nada es eso. Está bien, pero, digo, tienen que usar la policía rural que no le va bastante bien en Varadero y deberían estar, por ejemplo, custodiando y patrullando la zona rural en vez de estar haciendo estos procedimientos. No sé por qué dicen, no, no da bastante bien. Y usted sabe las cosas que han pasado últimamente, digo, varios robos en el sector rural, muchas críticas hacia el funcionamiento de ustedes. No tengo robo registrado en el mes todavía. ¿En el mes, pero en lo que va del año? En lo que va del año sí tengo robo registrado, pero bueno, son al azar, son cosas que pueden pasar. O sea, patrullar se está patrullando. Ajá. Bueno, los vecinos del campo no dicen lo mismo. Le llegarán las quejas a usted, porque a mí no me han dicho nada. Y no, la gente dice que a veces va y que no encuentra a nadie para poder trasladarle las quejas. ¿A dónde? Y al destacamento, que no vea a nadie. En el destacamento siempre está el oficial de seguridad. Es más, hasta el presidente del foro de seguridad, no sé si usted sabía, manifestó públicamente que usted, por ejemplo, no lo atendía. ¿Le escribió una nota al ministro de seguridad de la provincia por esta situación? No sé, eso sería una cuestión personal de él. A mí, del presidente del foro de seguridad, no me llama. Si me llama, no tengo ningún problema en atenderlo. Si me presenta algún proyecto relacionado a la seguridad, no va a haber ningún problema en tratarlo. Ajá. Bueno, no me ha presentado nada aún desde el momento que me hice cargo de esta dependencia. ¿Cuánto hace que usted está a cargo? Del mes de junio. ¿De junio? Sí. Ajá. ¿Y usted está residiendo en Varadero? No, no. Yo voy y vengo. Ajá. ¿Y queda alguien en el destacamento? Sí, sí. Tengo un segundo jefe y quedan los oficiales de servicio. Ajá. ¿Y están en forma permanente? Sí. ¿Y quién monitorea el trabajo que hacen, digamos, o sea, quién controla que salgan a patrullar, que tomen las denuncias a la gente y demás? A ver, me cuento. Hay un oficial de servicio que cuando hay un problema está permanentemente en la dependencia. Yo estoy en la dependencia también. Por ahí tengo que salir, como me llamaron un temprano, y estaba en la municipalidad haciendo unos trámites. Sí. Pero siempre hay alguien. Y los móviles se manejan, tienen una cuadrícula organizada dentro de la jurisdicción para recorrer. Ajá. ¿Y esa recorrida contempla también que vayan a sus domicilios particulares y demás? ¿Domicilios particulares? Sí. ¿De quién? Y porque en su momento hemos visto los móviles de la patrulla rural estacionados en algunos domicilios particulares, por ejemplo. Le pido, por favor, que se acerque y radique la denuncia. No, no, pero digo, a ver, yo no tengo que ser quien... No, 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 que usted... Que enradique... No, 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 escúcheme, Batista. ¿Se vio un patrullero de la patrulla rural en el domicilio de algún efectivo de la patrulla rural? Por favor, le pido que se acerque y radique la denuncia. Pero yo no soy quien tiene que radicar la denuncia, de eso lo deberían controlar ustedes, que estén operativos y que estén haciendo su trabajo como corresponde. El patrullero está patrullando. Ajá. O sea, está recorriendo la jurisdicción. Ajá. Porque con lo de la denuncia siempre de... Vengan y radiquen la denuncia siempre, o sea, solucionamos todo con eso. Pero digo, me parece que... No, no, no. Pasa por una cuestión de responsabilidad, fundamentalmente. Ahora usted me está diciendo que vio un patrullero de la patrulla rural. Le pido, por favor, que se acerque, me diga el día, la hora que lo produjo, y yo haré las actuaciones que corresponden y veré si el patrullero estuvo ahí o no. ¿Lo hemos contado hasta públicamente eso? En el tiempo que estoy yo, no me ha llegado ninguna noticia de eso y tampoco... No le llega absolutamente nada a usted. No he visto ningún patrullero de la jurisdicción dentro del casco urbano. Ajá. Pero ¿y cómo lo va a ver si usted no ha estado su segundo? ¿Nunca le llegó la información? Lo invito a que comparezca al destacamento. Estoy acá. Ajá. Pero, escúcheme... Sí, lo escucho. ¿Cuál es la situación, digo, de que se moleste por lo que le estamos argumentando? ¿Molestarme? De ninguna manera. Le estoy pidiendo que, por favor... No, no, lo noto como hasta molesto, porque digo, si uno le dice determinadas cosas, se nota como que hasta... Se molesta. No, no me estoy molestando de ninguna manera. Estoy contestando lo que usted me pregunta y en base a eso le estoy pidiendo que se acerque y le tome una declaración o una denuncia respecto al patrullero que usted vio parado en el domicilio del Ejecutivo. Y dígame, ¿usted recibió alguna denuncia o tiene alguna denuncia relacionada con el tema de la utilización del combustible y algunas falencias operativas dentro de la Policía Rural? No. No, no. No hay ninguna denuncia en su contra. No, que yo sepa, ¿no? Bueno. Impecable, entonces, la Policía Rural. Dentro de lo que estoy manejando, yo no tengo por qué decir absolutamente nada. La gente de la patrulla rodilla está manejando como debe ser. De hecho, yo tengo controles semanales de la coordinación de Pergamino, que sería el jefe que está a cargo. O sea, Podestá, digamos, miente, los vecinos que dicen que no ven a los patrulleros, mienten, digamos, son todos unos mentirosos. ¿Los vecinos que ven a los patrulleros? No sé qué vecinos. Los vecinos que no ven los patrullajes, digo, son todos los mentirosos. O sea, los vecinos de la Colonia Suiza que se quejan por los robos y que habían llevado una nota a la comisaría por esa situación, que habían armado un grupo de WhatsApp, digamos, son todos mentirosos. Mire, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp de la Colonia Suiza. Yo, Colonia Suiza, recorro la parte que me corresponde y hago lo que tengo que hacer con respecto a Colonia Suiza. Está bien, bueno. Estamos escuchando su palabra. Por eso le estamos permitiendo que nos pueda contar. ¿Hay algo más que me quiera decir sobre esto? No. Bueno. Le agradezco mucho la gentileza que tuvo atendernos. Por favor. Que tenga buen día. Buen día. Es el jefe de la Policía Rural hablando con nosotros. O sea, yo me quedo pensando, digamos, los vecinos de la Colonia Suiza que armaron la nota, la presentaron a la policía, digamos, son todos unos mentirosos, porque, o sea, los cuestionamientos que los vecinos hacen de la falta de patrullaje, de los robos, de eso de tener que ir de un lugar a otro para erradicar la denuncia, que si la toman en la comisaría tiene que concurrir la Policía Rural, qué más, lo de los patrullajes, que lo hemos visto, que lo hemos visto. ¿Cuántas veces la gente nos ha dicho que han encontrado hasta los móviles recorriendo los domicilios? El foro de seguridad lo dijo aquí en la radio Podestá que no recibía ningún tipo de atención ni respuesta. Es más, el día que llegó el ministro Ritondo a inaugurar la casilla de seguridad del acceso, le entregó en mano una carta al ministro pidiendo actuaciones sobre este caso. O sea, digamos, somos todos unos mentirosos, el único que tiene la verdad es Batista. Me parece realmente increíble. Claro. ¿Y vos te acordás, Danilo, los casos de robos como, por ejemplo, esta pareja de ancianos que los golpearon y los saltaron? Exacto. Está en la jurisdicción, o sea, pertenece a la policía rural. ¿Qué pasa con eso? ¿Te acordás también la pareja? Sí, y lo de la atención, tiene razón, alguien me hace acordar de Camila, me dice lo de la lo de la atención que decía, llámenme cuando quieras. ¿Cuántas veces lo han llamado, chicos, para que hable el aire? Millones de veces, ¿no? Lo que pasa que, bueno, por ahí a lo mejor está acostumbrado a hablar con medios donde no le preguntan absolutamente nada, ¿no? O le quieren, como se dice vulgarmente, sobar el lomo, y la verdad que conmigo eso no lo van a conseguir, ¿no? Me interesa quién sea Batista, ni mucho menos, digo, las cosas hay que decirlas claramente. No laburan. ¿Qué quiere que les diga? Que él quiera reconocer que está todo bien para su currículum, está bárbaro, pero, digo, no laburan. Esa es la realidad. Hasta la misma gente que sufre robos, tanto de robos en los campos como de animales, ¿sí? La misma gente viene a la policía acá, la policía local, el comunal, para hacer también, para ratificar la denuncia porque no hacen nada. digamos, o sea, tienen un jefe que no vive en Varadero, o sea, que viene todos los días, es ilógico. Imagínense si Martínez comandara la policía desde Ramallo, donde es el comisario. Claro. Sería un caos, ¿quién controla? Vamos a decir, tener un segundo, tener un jefe de servicio, y sí, pero son todos dentro del mismo ambiente. O sea, un jefe que no vive, no está radicado en Varadero, o sea, bueno, son estas cosas que yo, créanme lo que les digo, no lo puedo creer. No, es increíble. Y lo que me dicen es que hay una denuncia, más allá que él no lo diga, por la situación del combustible y algunas otras falencias. Es más, habrían citado al personal de la policía rural para tomarle declaración por esto. Que esto puede arrojar algunas novedades pronto, pronto.